Hola a todos, bueno pues desde el Mobile World Congress os vamos a presentar el traductor vasco. Se trata de un dispositivo que viene ya en diferentes colores, es bastante minimalista, como podéis ver aquí, es bastante discreto, no llama mucho la atención. Se puede encontrar en color azul, verde, blanco y tiene dos botones, uno para cada idioma. En el diseño vemos, además de los dos botones, la parte abajo donde se cargaría el dispositivo. Después tenemos los laterales también bastante minimalistas, con un lateral en el cual se puede activar el volumen y a la derecha tenemos las opciones de selección de menú. En este botón podemos ir seleccionando los diferentes idiomas que podemos traducir con la aplicación. En la sección de configuración tenemos, además de características relacionadas con la pronunciación, tenemos una sección interesante de traducción de fotos. Es decir, que podríamos fotografiar una imagen, decirle cuál es el idioma del texto o los idiomas del texto que hay en la imagen y automáticamente traduciría todo el texto de la misma hoja. Esta es una función bastante interesante porque puede traducir varios lenguajes, varios idiomas de una misma foto y eso no es muy normal. Aquí también en la sección de configuración hay una sección interesante llamada aprender idiomas, que es una especie de juego para que podamos aprender, por ejemplo, en este caso checo. Y nada más activarla, pues podremos ir aprendiendo palabras como si fuesen tarjetas de memoria y de esa manera, pues poco a poco, día tras día, ir memorizando las diferentes palabras, el diferente vocabulario que nos sugiere esta aplicación. Vamos a ver ahora cómo traduce. La ciudad es muy grande. My dog is blue. Como veis, lo que hace es traducir frase por frase, no en tiempo real. Y tiene una tarjeta SIM dentro para que no le pase esto, para que no se quede sin internet. Es decir, que en todo momento tendremos cobertura sin necesidad de pagar una mensualidad, ya que está incluido en el valor del aparato. Bueno, tenéis más detalles en los comentarios. Esperemos que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el vídeo.